Top 5 de los hackers más peligrosos del mundo. Bienvenidos a Misterio S.O.S. Imagina, por un momento, si te pidiera que visualizaras al prisionero más temible que haya cruzado las sombrías paredes de una prisión. ¿Qué imagen se formaría en tu mente? Quizás te veas pensando en un individuo corpulento, con músculos prominentes y una expresión intimidante que podría amedrentar a cualquiera. Es natural asumir que esté cubierto de tatuajes y que su mirada te persiga incluso en tus sueños más oscuros. Sin embargo, permíteme desafiar esa percepción arraigada. ¿Te sorprendería saber que el prisionero más peligroso no encajaba en ese estereotipo? En realidad, su apariencia era la de una persona amable y cordial. No albergaba ni el más mínimo deseo de causar daño, ni siquiera a una mosca. Sin embargo, las autoridades sostenían con firmeza que este individuo tenía el poder de desencadenar una guerra nuclear con solo silbar una melodía. Tan inverosímil como suena, este recluso fue condenado al aislamiento durante largos meses. ¿Podrías concebir tal escenario? Sorprendentemente, este prisionero era un hacker magistral. Pero, ¿era genuino el temor de que un simple silbido suyo pudiera provocar una catástrofe global? Esta cuestión será el epicentro de nuestras reflexiones en este vídeo, ya que te adentrarás en la crónica de los 5 hackers más excepcionales de todos los tiempos. ¿Qué define a un hacker, en realidad? Antes de sumergirnos en este apasionante viaje, es preciso aclarar un concepto fundamental. Un hacker se distingue por su capacidad de comprender a fondo el funcionamiento de un sistema y alterarlo para que responda de manera distinta. Cabe destacar que un hacker no necesariamente es un delincuente. No lo define el acto de sustraer información ajena. Por supuesto, sus elecciones éticas determinarán si optan por el camino recto o el tortuoso. Aquellos que optan por la senda del bien son conocidos como sombreros blancos, mientras que los que se sumergen en las aguas tenebrosas son denominados sombreros negros. Resulta intrigante observar cómo muchos hackers, incluso los que figuran en nuestra lista, inicialmente se aventuraron por la senda oscura antes de redimirse. Eventualmente, se convirtieron en guardianes que asesoran a empresas para blindarlas contra los malintencionados. A los que se dedican a robar información y causar estragos se les etiqueta como ciberdelincuentes o crackers. Sin embargo, por simplicidad, en este espacio nos referiremos a todos como hackers. Ahora, demos inicio a nuestro recorrido por estos apasionantes relatos. Top 1. Kevin Paulsen. ¿Recuerdas lo que solías hacer a los 17 años? Ahora imagina a un individuo que, en esa misma etapa de la vida, ya estaba inmerso en el audaz acto de desafiar los sistemas del Pentágono. Aunque emplear el término, ataque, podría parecer exagerado. La realidad es que, a través de una línea telefónica, logró penetrar en los sistemas informáticos del Pentágono. Curiosamente, optó por autenticarse con su nombre real, lo que resultó en su pronta identificación. A pesar de todo, dado su estatus como menor de edad en aquel entonces, las consecuencias fueron leves, limitándose a una amonestación. No obstante, ese episodio marcaría solo el inicio de una serie de eventos notables en la vida de Kevin Paulsen. Su pasión por la telefonía y la radio lo llevó a forjar una doble vida. De día, desempeñaba funciones como consultor de seguridad gubernamental. De noche, se embarcaba en la oscura senda de la obtención ilícita de información empresarial. Entre sus hazañas más memorables, destaca el incidente en el cual una estación de radio estaba ofreciendo un Porsche como premio al llamador número 102. Pero con su habilidad para manipular líneas telefónicas, Kevin Paulsen logró bloquear todas las llamadas salvo las propias, asegurando así la victoria y el Porsche. Mientras llevaba a cabo estas osadas proezas, continuaba desempeñando un papel en la seguridad nacional mientras desafiaba los sistemas militares. Este era un individuo que desafiaba todos los límites, sin miedo a las consecuencias. Llegó el momento en que lo descubrieron, en 1989. Se enfrentó a 19 cargos, incluyendo conspiración, fraude, escuchas telefónicas y lavado de dinero. La acumulación de estos cargos pudo haberlo enviado a prisión durante 37 años. Sin embargo, él optó por la evasión. Su fuga lo llevó a la fama, apareciendo en televisión e incluso en el programa, Misterios sin Resolver. Fue finalmente capturado en 1991 y sentenciado a 51 meses de prisión, además de una multa de 56 mil dólares. Cumplió cinco años de prisión, seguidos por tres años adicionales de restricción que le impedían acceder a computadoras e Internet. Tras su liberación, Kevin Paulson asumió la noble tarea de rastrear la identidad de 744 delincuentes sexuales en MySpace, proporcionando la información a las autoridades pertinentes. Posteriormente, se transformó en periodista de tecnología, y en la actualidad, colabora en The Wall Street Journal. Si bien su historia culminó con un final positivo, no puede pasar por alto el considerable tiempo que pasó tras las rejas. Top 2. Astra. Astra es el seudónimo de este hacker, porque no se sabe su identidad real. Durante un tiempo, Astra tejía sus artimañas en la sombra, sustrayendo datos y software de una empresa francesa dedicada a la fabricación de armas y tecnología aeroespacial, donde él tenía su lugar. Su astuto plan consistía en vender los tesoros digitales obtenidos en los rincones más recónditos del mundo. Pero la esencia y apariencia de Astra se mantienen aún envueltas en un enigma, revelándonos apenas rasgos de un matemático griego que podría superar la edad de los 50 años o posiblemente en la sexta década de su vida. Sus pasos lo llevaron a Dassault Systems, un conglomerado tecnológico francés especializado en el sector armamentista y aeroespacial. Paradojas de la vida, esta misma empresa ansiaba engrosar sus arcas a través del daño de tecnología patentada. Mientras laboraba en esta entidad, Astra maquinaba sus fechorías, extrajo planos clasificados, despojó secretos tecnológicos militares, apoderándose de diseños completos para la fabricación de vehículos bélicos y se apoderó de software de modelado 3D crucial para el diseño de aeronaves militares. Todo este botín, con un valor estimado en más de 360 millones de dólares, fue encauzado hacia las manos de al menos 250 individuos repartidos por tierras tan diversas como Brasil, Francia, Alemania, Italia, Sudáfrica y el Medio Oriente. Fue irónico que la misma empresa que albergaba al astuto ladrón activó la alarma que finalmente resonó en los oídos de las autoridades. El escenario que Astra había tejido se desmoronó en Grecia, en el año 2008, cuando finalmente cayó en manos de la justicia y fue condenado a una pena carcelaria de 6 años. La identidad de Astra permanece resguardada en las sombras, una precaución que surge de la amenaza palpable que este individuo representa. Estamos más allá del terreno de la mera curiosidad tecnológica, traspasando las fronteras de la intrusión por diversión. Aquí, el foco se posa en la sustracción directa de información militar de alto calibre y su ulterior comercio en el oscuro mercado clandestino. Top 3. Jonathan James. Imagina a un joven prodigioso que desafió las barreras digitales y escribió su nombre en las memorias de la historia cibernética. Este enigmático hacker, apenas un menor en aquel entonces, logró una hazaña sin precedentes al irrumpir en los sistemas más protegidos de Estados Unidos. Su legado, aunque sombrío, resplandece con un atrevimiento insuperable. Desde temprana edad, el joven prodigio, llamado James, cultivó una fascinación ardiente por el mundo de las computadoras. Cuando apenas tenía 6 años, sus manos curiosas comenzaron a explorar los rincones del lenguaje C, y logró transformar el sistema operativo de su hogar, abandonando Windows en favor de Linux. La pasión implacable de James lo condujo a una adolescencia de inmersión digital. Aunque sus padres intentaron alejarlo del mundo de las máquinas, su ambición lo impulsó a escapar en busca de libertad electrónica. Sutilmente, argumentó que su excelencia académica lo hacía merecedor de su propio dominio informático. Sin embargo, detrás de sus palabras se ocultaba una habilidad maestra. Manipulaba las calificaciones escolares a través de intrincados hackeos. Con el tiempo, su mirada se elevó hacia objetivos más monumentales. En 1999, sin preverlo, irrumpió en los sistemas de la NASA, sorteando sus defensas digitales. Cual intrépido explorador, descubrió el acceso a una red vasta y desconocida, conectada a los secretos de la Estación Espacial Internacional. El inesperado hallazgo del código fuente fue el punto culminante de su audaz incursión. Sin embargo, a pesar de su asombroso talento, la historia de James alcanzó un desenlace trágico. A los 24 años, la lucha interna que lo acompañaba desde su infancia lo venció, llevándolo a tomar una decisión desgarradora y acabando así con su vida. Su partida dejó una huella imborrable en el mundo digital que desafiaba y exploraba incansablemente. Hoy recordamos a este intrépido hacker como un pionero en los reinos inexplorados de la tecnología. Su historia, aunque amarga, nos recuerda la importancia de canalizar el talento y la pasión hacia fines constructivos. El legado de James permanece como un testimonio de que, incluso en la era digital, la búsqueda incansable de conocimiento y el desafío a los límites pueden llevarnos a alturas inimaginables. Más adelante, en un giro de los acontecimientos, repitió su hazaña con el Departamento de Defensa al descubrir una vulnerabilidad en una de sus computadoras. Con astucia, introduciendo un programa de vigilancia en el servidor gubernamental, encontró una entrada secreta que le brindó acceso al flujo total de información. Como un observador silencioso, este programa recopilaba meticulosamente cada fragmento, credenciales, mensajes, accesos y datos delicados. Su ambición no conoció límites. Apropió para sí software valorado en 1,7 millones de dólares y obtuvo millones de archivos confidenciales del Pentágono. Sin embargo, esta osadía lo enredó con el mismísimo Pentágono, marcando el inicio del fin de su libertad. La mano de la justicia se cernió sobre él apenas unos meses después, en una secuencia que parecía extraída de una película de acción. Agentes altamente equipados, chalecos protectores y la indumentaria adecuada para una misión crucial. La sorpresa fue evidente al encontrar a un joven muchacho en lugar del esperado transgresor. Sin embargo, esto no pudo rescatarlo de su destino. Aunque su juventud lo distinguió, la sentencia fue inminente. La prisión no lo recibió, pero seis meses de arresto domiciliario y una libertad condicional extendida hasta los 18 años se convirtieron en su camino. Curiosamente, tenía sólo 16 años entonces. La casualidad determinó que, si hubiera alcanzado la mayoría de edad, enfrentaría 10 años de reclusión por esa misma infracción. La historia de este individuo vibrante es un eco contundente de cómo las decisiones pueden forjar destinos inesperados. A través de desafíos y decisiones, su experiencia nos insta a contemplar el inmenso impacto de nuestras acciones. El legado de su travesía, aunque repleto de altibajos, destella como un faro, recordándonos la importancia de la comprensión y la justicia en el tejido de nuestras sociedades. El muchacho incumplió los términos de su libertad condicional y fue llevado a prisión efectiva en una correccional juvenil en Alabama. Después de salir de prisión, Jonathan James intentó llevar una vida normal pero tiempo después, un grupo de hackers estuvo haciendo robo de tarjetas de crédito y las autoridades, mientras le seguían la pista, llegaron a Jonathan James, que no tenía nada que ver en el asunto, porque luego se demostró. Sin embargo, el estrés y la presión fue tan grande, y nadie creía que él no tenía nada que ver, que a los 24 años, se quitó la vida. Top 4. Gary McKinnon. Gary McKinnon, un apasionado de la informática oriundo de Escocia y nacido en 1996, se erigió en un protagonista singular al desafiar los sistemas informáticos más resguardados del ejército estadounidense. Con una habilidad insuperable, traspasó los límites de 97 redes militares de Estados Unidos entre 2001 y 2002, alcanzando incluso los servidores sensibles de las Fuerzas Armadas y la NASA. Una hazaña que resonó en la historia. Resulta fascinante observar cómo McKinnon, motivado por su firme creencia de que el gobierno estadounidense ocultaba información de vital importancia sobre objetos no identificados, se adentra en una búsqueda incesante de la verdad. Desde su perspectiva, no se trataba de un simple acto de hackeo, sino de una dedicada labor de investigación. Sin embargo, este afán por revelar la realidad lo atrapó en una vorágine obsesiva. Sus relaciones personales se resquebrajaron, su higiene personal fue descuidada y su vida giró en torno a la pantalla de su computadora, sin descanso ni tregua. Sus acciones comenzaron a tomar un rumbo audaz cuando plasmó mensajes contrarios a la guerra en los sistemas informáticos estadounidenses. En su afán de dejar una marca, inadvertidamente dejó rastros que lo llevaron hasta su identidad. En un giro de los acontecimientos, en 2002, la unidad de crimen cibernético británica logró capturarlo. Aunque McKinnon había previsto enfrentar un periodo de reclusión de dos o tres años, se encontró ante una petición por parte del gobierno estadounidense de 70 años de prisión. Sus acciones habían traspasado la esfera del hackeo para adentrarse en la eliminación de archivos críticos de sistemas operativos, el robo de información confidencial del Pentágono y otros delitos con nexo directo al ejército de Estados Unidos. Desde entonces, la batalla legal entre McKinnon y el gobierno estadounidense fue una contienda prolongada. Esta lucha encarnizada se resolvió en 2012, cuando el gobierno británico decidió que la extradición no sería llevada a cabo. La justificación radicaba en que McKinnon corría un riesgo sustancial de autolesionarse si era transferido a Estados Unidos, donde enfrentaría una pena de 70 años de prisión. Además, sufriría de una profunda depresión que agravaría su estado en dicho contexto. El relato de Gary McKinnon, más que una simple incursión cibernética, se convierte en una epopeya moderna que pone de manifiesto las motivaciones profundas y las consecuencias inesperadas que pueden surgir cuando un individuo persigue con vehemencia su búsqueda de la verdad. Su tenacidad, aunque controvertida, lo eleva a una figura inigualable en la intersección entre la tecnología, la ética y la determinación personal. Top 5. Kevin Mitnick. ¿Qué convierte a este prodigioso hacker en una leyenda y por qué se decía que con sólo un silbido podía desatar el caos nuclear? Su renombre se erige principalmente sobre la magia de la ingeniería social, donde sus habilidades informáticas quedan eclipsadas. Sus épicos actos de intrusión se fraguaban a través de la artimaña, donde manipulaba hábilmente a las personas. Imagina esto, le bastaba con murmurar, tu contraseña no es 1234, ¿acaso es 4567? Y la respuesta esperada fluía de labios ajenos. En sus albores, se adentró en el dominio del transporte. Al dividir las tarjetas perforadas, dio rienda suelta a su ingenio y replicó sus versiones para recorrer la ciudad sin gastar un centavo. Ahí nació la epifanía. Cada sistema tenía sus puntos vulnerables, una sinfonía de posibilidades. Tenía 16 años cuando, en 1981, él y un amigo penetraron las murallas de Pacific Bell, una gigante telefónica. Incautaron información clasificada que les otorgó el dominio sobre las llamadas telefónicas. En una era donde Internet aún no tomaba forma, las telecomunicaciones eran la moneda corriente. Claves, accesorios y secretos fueron purgados del sistema, sumando un valor de 200.000 dólares. No obstante, una voz traicionera, la novia de un amigo, lo puso en la mira y le costó tres meses de encierro. Mas esa no sería la última vez que las rejas de la prisión le acogieran. El NORAD, el centinela aéreo de América del Norte, se tornó en su siguiente desafío. Sintonizando el programa de rastreo telefónico, puso su genialidad a prueba en el Pentágono. Y aquí radicó el temor de una catástrofe nuclear. La frecuencia de sonidos podía alterar el destino en una época donde las líneas telefónicas eran maleables. ¿Recuerdas a Steve Bosniak y Steve Jobs, los creadores de la icónica caja azul? Emitía un tono específico que trastocaba la línea, otorgando acceso a llamadas pagas sin costo alguno. Pero una amenaza armada sofocó su negocio. Así nació el mito de Mitnick. Un silbido, una guerra nuclear. Ni siquiera le permitían tocar el teléfono, convencidos de que su mera presencia podría doblar computadoras, infiltrarse en redes y catalizar el armagedón. Una paranoia desenfrenada, pero que reflejaba el respeto que inspiraba. El año 1988 marcó su asalto más ambicioso, su inminente retorno a la cárcel. El blanco fue la Digital Equipment Corporation, DEC. Su método era de espionaje de pacientes, desenmarañando correos electrónicos y descifrando los códigos de seguridad. Con esa paciencia, desplegó sus alas en los sistemas, hundiendo los dientes en información sensible. El FBI no tardó en investigar y sus grifos se cerraron en torno a él. Desde los silbidos que infundían terror a los protocolos que desafiaban el sentido común, Kevin Mitnick forjó su lugar en el panteón de los maestros del ciberespacio. Sus hazañas, en este mundo vasto de bits y bytes, dejaron un rastro ardiente en la historia, despertando admiración y, sin lugar a dudas, un sano temor. El imperio corporativo señaló a Mitnick como el culpable de desencadenar pérdidas ascendentes a 4 millones de dólares. A pesar de esto, la sentencia que le fue impuesta alcanzó solamente un año de confinamiento, una suerte que desafía la lógica. ¿La razón? Su astuto abogado tejió un argumento maestro. Kevin estaba prisionero de una adicción a las entrañas digitales, incapaz de desatarse de las garras de la computadora. Una fragilidad que el sistema legal decidió tratar con seis meses de terapia, una suerte de terreno baldío ante el vasto océano de su vicio. Postergado de las rejas y revistiendo la libertad condicional, Kevin Mitnick halló que su naturaleza innata aún latía, impulsando su espíritu inquieto hacia la infracción. El FBI, de mirada inquebrantable, aseveró que las condiciones habían sido pisoteadas y la cacería comenzó. Anuncios plagaron los rincones del país, llegando incluso a las portadas del icónico diario The New York Times, donde su rostro eclipsó a los titulares como el más buscado. Curiosamente, el reportero tras el artículo sufrió su propio triste destino, un hackeo artero que lo dejó tambaleando. Kevin Mitnick, en los años que se alzó como un fugitivo de la justicia, emprendió su juego de las sombras. En cada urbe que tocaba, se deslizaba con la invisibilidad de los teléfonos celulares, un equilibrio entre anonimato y cacería. Sin embargo, la telaraña que él mismo había tejido se cerró inexorablemente en torno a él en 1995. El anzuelo que lo atrapó no fue otro que otro hacker, uno tan feroz como los mares cibernéticos por los que surcaba. Sutomu Shimomura, hijo de un laureado premio Nobel de física y un guardián del reino digital, fue quien trajo la tormenta. Hundió sus garras en el sistema de Mitnick, plantando un rastreador que reverberó una llamada de alerta a las autoridades. El cazador y la presa se lanzaron en una danza de la persecución. Expertos del mundo digital y el sistema legal colaboraron como una sinfonía bien orquestada. Los días de un Mitnick huyendo llegaron a su fin cuando finalmente lo sitiaron. En una coreografía digna de una película, con armas destellando y corazones latiendo al ritmo de la adrenalina, Kevin abrió la puerta, rindiéndose ante su destino. La asombrosa particularidad que distingue a Mitnick reside en su enfoque único, divergente de otros genios del hackeo. Su modus operandi se desmarca en un rasgo crucial, carece de un trasfondo económico. A diferencia de aquellos que transan secretos al mejor postor, labrando caminos hacia el lujo, o exigen rescates por sus virtuosas hazañas, Mitnick era un virtuoso de la intrusión movido por una pasión diferente. Su motor era la sede de desvelar las fisuras en los sistemas, un juego de ingenio que exploraba por el puro placer de la exploración. No obstante, la caída de su martillo de justicia resonó con mayor estruendo. Esta vez, la mordaza se presionó con más fuerza, dejando un eco de resonancia en todo el país. La comunidad tecnológica alzó su voz con el grito desgarrador de «Free Kevin», un coro que incluso atrajo a figuras destacadas como Steve Bosniak. La justicia avanzaba con la parsimonia de un molino, y los días se arrastraban mientras el proceso se estiraba como una sombra inmutable. La sentencia final se cernió sobre él, con un aislamiento que duró ocho meses. Los ecos del miedo de que un simple silbido o el roce de un teléfono pudieron desatar el apocalipsis resonaron de manera exagerada, una nota discordante en la sinfonía de la lógica. Mitnick, confinado como un prisionero peligroso, enfrentó el precio de sus acciones con valentía y calma. Hoy en día, Kevin Mitnick emerge como un titán de los negocios y un experto consejero en seguridad informática. Su brújula apunta hacia la consultoría a empresas, así como a travesías mundiales ofreciendo charlas cautivadoras. Sus palabras resuenan en los oídos del mundo, como un faro de advertencia y aprendizaje. En su núcleo, no alberga arrepentimientos por sus procesos pasados. Su motivación nunca fue maliciosa, sino más bien anidaba la curiosidad científica y tecnológica. Sin embargo, su corazón alberga a pesar del daño infligido a las empresas, el tiempo que pasó tras los barrotes y el dolor infligido a sus seres queridos. En esta era presente, ha abrazado un sendero de redención y servicio, un nuevo capítulo en el relato cautivador de Kevin Mitnick. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya inspirado y si es así, no dudes en compartirlo y en suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido como este. Hasta la próxima.